Buenos días, muchas gracias por asistir a esta convocatoria. Desde la Concejalía de Desarrollo Empresarial y Comercio se ha puesto en marcha el programa Aprende y Trabaja. Está destinado a hacer prácticas profesionales no laborales en empresas. Está subvencionado por el programa… El programa está comprendido dentro del Plan de Apoyo al Emprendimiento y al Empleo para Colectivos Vulnerables dentro de la Estrategia DUSI-Valdepeñazón. Está cofinanciado en un 80% por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional dentro del marco del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020. El programa Aprende y Trabaja tiene el fin de retener el talento en nuestra ciudad. Por ello, se considera que es necesario articular ciertas medidas que incrementen las oportunidades de empleo para jóvenes que estén desempleados y sean titulados. Medidas que deben contribuir a facilitar el acceso al mercado de trabajo, a la ocupación y a la adquisición de práctica profesional en un entorno real. Este programa pretende crear oportunidades laborales a personas tituladas a través de prácticas en empresas que serán becadas sin coste alguno para la empresa. Se abrió la convocatoria tanto para las personas tituladas a desempleadas como para las empresas hace poco y os voy a contar un poquillo primero lo que es la convocatoria para desempleados y después paso a la de empresas. Para deciros que son 20 becas remuneradas con un 75% del IPREN, son unos 423 euros y serán con una duración de tres meses. La jornada laboral será de 25 horas semanales en un horario ajustado al centro de trabajo en el que las realicen. Para los desempleados, los requisitos que han de tener son los siguientes. El primero es ser desempleado y estar inscrito como demandante de empleo en el servicio público de empleo de la oficina de aquí de Valdepeñas. Luego, estar en posesión de título universitario, bachillerato, ciclo formativo de grado medio o grado superior. Estar empadronados en el municipio de Valdepeñas mínimo seis meses antes de presentar la solicitud. Luego, poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas, objeto de las prácticas que van a realizar. Y no podrán tener parentesco con la persona titular de la empresa, donde se vayan a realizar las prácticas de hasta un segundo grado de consanguinidad o afinidad. Las personas beneficiarias de estas prácticas serán dadas de alta en el régimen general de la seguridad social, como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, y contarán tanto con un tutor por parte de la empresa como con otro tutor por parte del ayuntamiento. Las personas que estén interesadas en participar en este programa pueden solicitarlo hasta el 11 de octubre. Y se realiza a través de la sede electrónica del ayuntamiento. En el apartado de trámites hay uno de los apartados, verán que son las becas. Quien no tenga necesidad o no pueda realizarlo a través de la sede electrónica lo podrá hacer en el registro general del ayuntamiento en papel. Luego, para la convocatoria de las empresas, que también está abierta, las que estén interesadas en tener personal en prácticas en sus empresas, podrán presentar la solicitud hasta el 13 de octubre. Podrán ser empresas con o sin personalidad jurídica. Están incluidos los autónomos, legalmente establecidos. Y uno de los requisitos principales es que el centro de trabajo ha de estar aquí, en la ciudad de Valdepeñas, y ofrecer puestos que estén cualificados en relación con las titulaciones de los becarios que se hayan presentado. Sí que me gustaría destacar que siempre se va a valorar más a las empresas que desde un inicio lo que hagan es que tengan intención de contratar al becario o becaria. Las empresas durante estos tres meses van a poder ver a trabajadores cómo lo hacen. Yo creo que es un buen momento para verlos trabajar. Ellos irán aprendiendo, pueden aprender el método de trabajo de esa empresa. Y durante estos tres meses, pues, creo que tanto será beneficiario para la empresa como para el propio becario o becaria. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna… Pues, una vez que esté finalizada la convocatoria ahora, me parece que son 20 días para resolver. Y se sacará la lista de… Sí, yo creo que sí, a final de año. ¿Y hay un gran máximo valor? En principio no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!